Te lo dice Artur Perdón si no te valoré porque yo no sabía Que eres mi vida y que si tú no estás la perdería Me vuelve que vivo sumergido en la melancolía Y hoy me arrepiento de todo lo que pasó He sido un tonto, te hice daño, te causé una herida Y hoy que te fuiste hace mis días no existe alunía No quiero decirte que te extraño, te amo todavía Hoy te vengo a pedir mil veces perdón Perdóname mi amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Yo sé que eres un tonto, me porté mal y te hice llorar Soy un ser humano y cometo errores, dame una oportunidad Perdóname mi amor, perdóname mi amor, mi corazón ya no supiera Yo no sé nada sin tu amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Vigilete, merengue y sopa, con Artur, te lo dice Artur Aquí, en Panamá Music, me toca, me toca, me toca Yo, 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 yo... Gracias por ver el video